Ven y disfruta de la vigésimo octava etapa de la Vuelta a Puerto Rico en 4x4 para un histórico recorrido off-road en las montañas cafetaleras de Maricao. Inscripciones gratis, domingo 10 de noviembre de 7 a 10 de la mañana saliendo de Plaza del Oeste en San Germán hacia un exclusivo viaje por la Ruta de la Historia del Café. Gran fiesta de cierre con música en vivo, kioscos artesanos, exhibiciones y entretenimiento para toda la familia. En el Estadio Johnny Armona y Maricao, uniendo la comunidad del deporte y la familia. Edición en apoyo a la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Info 7406191. Produce Emilio Colón para Four Wheels Events. Gracias por ver el video.